Acá estamos, primer día de grabación de God Talent. Y me convocaron porque hay God Talents. Porque tengo muchos Talents. Un Talent que tengo es que soy muy, muy graciosa. Y eso es un gran Talent. Este es otro Talent. Bueno, y Maggie, ya sabemos que me voy a poner. Sí, sabemos, pero no podemos mostrar nada. Para mí me agarra el filtro, pues si no, no sigas. No sigas la historia. Igual te agarran menos el filtro porque yo pagué para que me agarre más. Ah, o sea, ya la entrada cagamos. No, lo único que voy a admitir, y yo estoy manejando, así que no podemos dar marcha atrás, es que divino todo este proyecto, pero ya empezamos un poco mal. Es que ella viste que no puede, ella arranca. Nos olvidamos la bata. Nos olvidamos la bata. Para que yo me pueda maquillar y peinar, tengo que tener una bata. Si no, luego tengo que ser desnuda. ¿Tienes que te las pezoneras? Pez.